Más allá de lo bello y hermoso, estás tú. Más allá del sueño pretencioso, estás tú. Más allá de la luna más bella, el temblar de una estrella, estás tú. Más allá estás tú, amor en mí. Estás más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del mar en lo profundo, estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte. Más allá del mundo, estás tú. Amor en mí, estás más allá, más allá de la vida infinita. Más allá del mundo, estás tú. 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 Más allá del mundo, estás tú.